Así es chicos, hoy les traigo el Bug 3 de Piggy. Así es, me escuchaste bien, el Bug 3 de Piggy Roblox. Este juego contuvo bastante amor durante estos años. Pero como sabe minitura el creador de Piggy se va a tomar un buen descanso para descansar bien de este juego y regresar con todo. Pero en lo que regresa con Piggy Intercity y actualizaciones, he creado el Bug 3 de Piggy y lo puedes jugar. Así que si quieres saber todo acerca del Bug 3 de Piggy Roblox, quédate viendo este video. ¡Hola! ¿Qué tal chicos? Yo soy Morrazo y nos encontramos en un nuevo video para el canal. Y como les dije en la intro, hemos creado el Bug 3 de Piggy, que se conoce como el Fuerte de la Nieve. Así se llama el capítulo 1, tendremos que escapar del Fuerte de la Nieve, un lugar que antes era bastante seguro, pero con el tiempo fue perdiendo su seguridad. Y tenemos muchos personajes nuevos y nuevas skins que conseguiremos en el video de hoy, como Golden Ulysses. Así es, este tipo no es solo un papucho, sino que tiene una flexibilidad envidiable. Y hará todo lo que se pueda para mostrar sus hermosas habilidades y su hermoso cuerpo. Es un papucho, su cara parece tallada por los mismos ángeles. En fin, para conseguir a Golden Ulysses tienen que irse a la zona de mapas de mi juego. Que por cierto, el juego se llama Piggy Custom Characters y tiene esta hermosa portada de aquí. Pero antes de comenzar con este video, no olvides dejarme tu like a este video. Y además, no olvides suscribirte a este canal para no perderte los próximos capítulos de Piggy Book 3, mejores películas de Piggy y mucho contenido divertido más. Así que, te recomiendo suscribirte a este canal si te gusta Piggy. Y además, chicos, les digo que la skin de Golden Ulysses tiene bastantes versiones bastante guapas de cambio de color. Como la de Ulysses Esmeralda, Ulysses de Diamante, Ulysses de Rubí y la más legendaria, Ulysses Multicolor. ¡Vean esa locura! ¡Va cambiando de colores! ¡Lol! Y chicos, estas de las skins las pueden conseguir con sus Robux, ¿vale? Por si las quieren comprar y la verdad, las skins están bastante guapas. Por si las quieren comprar ahí, tocando su letrero. Y les digo, chicos, que para equiparse una skin de Game Pass que se compraron, tienen que irse a la zona de Game Passes. Y aquí estarían todas las skins que se pueden comprar con Robux. Para conseguir a Golden Ulysses, se tienen que ir a la zona de mapas. Tocan el portal y se hayan teletransportados a este lugar. Ahora habría una intro épica de Golden Ulysses. Pero no pierdan el tiempo. Tienen que dirigirse hacia el unicornio, la estatua del unicornio. Y una vez que toquen esa estatua, tienen que irse por aquí y regresarse a donde está Ulysses. Y tocar la espada. Con eso, tendría la skin de Ulysses. La primera skin de Piggy Book 3. Pero ojo, que este no es el mapa. Luego continuamos con el mapa. Pero bueno, tendrías que ir a la zona de Batch. Y podrías equiparte a tu Fortachón. A Golden Ulysses. Un guerrero que ganó miles de batallas hace miles de años. Y además, chicos, tiene una melena. Una melena, un cabello legendario. Y aprieten el botón de Shift para correr. Y equiparse su animación especial de correr. En la que va hacia ti. Y como estamos en épocas de Navidad. Tenemos una nueva skin de Snowy. Un hombre de nieve que obtuvo la insolencia. Así que, ¿qué estamos esperando? Vamos a ir a conseguir esa hermosa skin. Ya les digo que conseguir a Snowy es bastante fácil. Tienen que irse de nuevo a la zona de mapas. Y al lado del portal de Golden Ulysses. Estaría el Fuerte de la Nieve. Lo tocan hasta ser teletransportados. Y ese, chicos, es el capítulo 1 de Book 3. Encontraríamos una intro bastante guapa. ¿Qué se las voy a traducir para que la entiendan? Jugador, te despertaste. Te desmayaste cuando entramos al helicóptero. Nos separamos de sargento Monroe para encontrar la cura más rápido. Si damos la cura por accidente, Baron desapareció. Y los infectados son más poderosos. Estamos buscando la cura en varios lugares. Y hemos alcanzado este lugar. Escuché que estaba buscando la cura en este fuerte. Si encontramos la cura aquí, podemos curar a Sisi y a todos los demás. Bueno, ¿qué estamos esperando? Vamos a buscar esa cura. Esperen un momento, grupo. ¿Es ese Baron el miembro de la TSP? ¿El que había desaparecido? Oh, no. Parece que Baron se ha infectado. Esta misión va a ser muy peligrosa. Y, chicos, aquí es una forma rápida de escapar de este mapa. Y, aparte de conseguir la skin de Snowy. Tienen que irse por aquí, chicos. Y tengan cuidado con Baron, que es uno de los bots de este capítulo. Que está en su modo de construcción, ya que ayudó a construir el fuerte. Tienen que irse por aquí, chicos. Y ahora, tocan la llave rosada. Tienen que irse por aquí, chicos. Tienen que irse por aquí. Abrimos con nuestra llave rosada. Y, cuidado con Mason, que es un mamut que fue infectado y congelado, abandonado en este lugar bastante frío. En fin, chicos. Nos vamos a este portal para conseguir a Snowy. A nuestro amiguito. Entramos aquí, chicos. Y verían a un grupo bastante grande de Snowy's que irán a por ti. Cuidado, chicos. Tengan mucho cuidado, que son muchos Snowy's. Y te pueden atapar bastante fácil. Pero, diríjanse a la estrella. Y, cuando la toquen, obtendrán la skin de Snowy. Y tendrán quizá la zona de Batch para equipársela. Así de fácil. En fin. Al tocar la estrella, te regresarían a tu lugar. Y podrías continuar haciendo el mapa. Tenemos que tocar ahora, chicos, la llave de color verde. Y con una nota que dice, ¿Por qué mis amigos me dejaron aquí solo? En fin. Agarramos la llave verde. Y, miren, chicos. Ahí están Mason y Baron bastante juntos, la verdad. Se ven como mejores amigos, la verdad. Así que, bueno. Tenemos que irnos por aquí. Abrimos con nuestra llave. Abrimos con nuestra otra llave. Y, miren, chicos. Como que este es un fuerte con cabañas. Un lugar seguro. Que antes era seguro, pero los infectados eran muy poderosos. Y el fuerte ya no podía resistir mucho. En fin. Abrimos con nuestra llave roja. Y, chicos. Aquí del comillo dice por el otro lado. Ya que adentro de esta construcción está Waylon. ¿Y quién es Waylon, morrazo? Es un jabalí que lo vieron ahí. Es un jabalí que también fue congelado. Y, de hecho, él protege el fuerte. Así que, bueno. Protegía el fuerte más bien. Porque ahorita está infectado. Tenemos que irnos por aquí, chicos. Y tengan cuidado. Que estos vienen enojados, ¿sí? Los veo muy enojados. En fin. Diríjanse por aquí. Y usamos la llave azul que agarramos del otro lado. Y, chicos. No sé si se lo notaron. Pero en la habitación de Waylon. Donde vimos a Waylon. Está también una llave inglesa. Que ya la tenemos que agarrar para usarla. En la zona de esos láseres. Así que, bueno. Tenemos que irnos por aquí. Y, la verdad. El mapa me encantó como quedó. Así que, bueno. Agarramos nuestra llavecita inglesa. Y, chicos. No olviden dejar su buen like a este video. Y suscribirse. Ya que muy poco porcentaje de las personas que ven un video se suscriben. Y, aquí va un dato curioso. Si se subiera a todos los que ven este video. Llegaríamos a los 100.000 suscriptores. Lo cual sería bastante loco. En fin. Seguimos por aquí. Y agarramos la llave morada. Vámonos. Vámonos. Corran, chicos. ¡Corran! Tenemos que irnos por aquí. Y, pues. Bueno. Usamos nuestra llave morada. Aquí. En este fuerte. El fuerte de Waylon. Y ahora, chicos. Agarramos nuestra llave negra. Continuamos, chicos. Continuamos. Continuamos por aquí. Y usamos la llave negra. En esta zona. Abrimos. Usamos nuestra llave negra otra vez. Y salimos con nuestra llave blanca. ¡Uy! Eso estuvo bastante cerca, ¿eh? Casi me matan. Ojo, ojo al dato. Y eso que soy el creador. No voy a morir. No voy a morir. Soy el creador de este juego. En fin, chicos. Recuerden que este juego tendrá bastantes actualizaciones. Así que. Si dejan su like. A este juego se agradecería bastante. Escapamos, chicos. Y listo. Ok. Eso fue muy aterrador. ¿Alguien encontró la cura o alguna pista? Yo no encontré nada. Sí, Zucy y yo, no encontramos nada. Porque Zucy no podía dejar de gritar, cada que veía al mamut. ¡Ja, ja! No. Tú fuiste el que gritó lloro. En todo el camino, George. Yo y el jugador, solo encontramos unas notas, que hablaban de cómo llegó la infección a el fuerte, pero no encontramos la cura. No se preocupen, conozco otro lugar, donde escuché que encontraron la cura. Mi antigua escuela de ingeniería, deberíamos de ir. Bueno, que estamos esperando, vamos a buscar esa cura. Chicos, realmente creen que encontraremos la cura, es que miren lo que pasó con Baren, Zizzi, Doddy. Es que no quiero perder más amigos. No te preocupes, Giraffe, te prometo que encontraremos la cura, y todo será lo mismo de nuevo. Cuando la infección comenzó, Waylon dedicó su vida a proteger su fuerte y además recibía personas en el fuerte para que estuvieran protegidas. Aunque las provisiones se estaban acabando, él disfrutaba pasar tiempo con su familia que vivía en el mismo fuerte. Lamentablemente los infectados se volvieron muy poderosos, y lograron traspasar el fuerte, Waylon no se infectó pero su familia sí se infectó. Waylon se desanimó porque su fuerte era más vulnerable, y toda su familia estaba infectada. Tío aprovechó la situación y le dio a Waylon una oferta, donde iba a revivir a su familia a cambio de que él, se uniera a la insolencia. Pero todo era una mentira y Waylon terminó con la insolencia. Esta es la triste historia de Waylon, él también aceptó a Baren en su fuerte porque Baren ya no quería estar en la TSP. Una nota de Waylon dice así, proteger este fuerte, es cada vez más difícil, debería de rendirme. Otra nota dice así, tengo que aceptar el trato, él me devolverá lo que más amó, que es lo peor que podría pasar. Escuche que necesitabas ayuda en tu fuerte, yo te puedo ayudar a mejorar este lugar. Ok, estás contratado. Gracias por tu ayuda Baren. Cuando Waylon obtuvo la insolencia, fue directamente hacia Baren, y lamentablemente Baren se infectó. Hay una nota de Baren que dice, estoy seguro de que fue solo un rasguño, no me infectaré. Hay otra nota de Baren que dice, ya no me gusta estar en la TSP, solo son un grupo de criminales. Voy a ver si Waylon aceptara mi ayuda en este fuerte. Cuando la infección comenzó, muchas personas fueron al fuerte, pero con el tiempo empezaron a perder personas. Por la inseguridad que había en el fuerte. Los únicos que quedaban en el fuerte eran Mason el mamut y sus amigos, que decidieron quedarse en el fuerte porque parecía un lugar seguro. Lamentablemente Mason, en un ataque muy grande de infectados, no pudo defenderse y lo terminaron infectando, pero no le contó a sus amigos, ya que no quería que lo abandonaran. Sus amigos Carl el gato, Daniel el perro y Prescopte el cerdo, descubrieron que Mason estaba infectado porque lo vieron rascarse, así que decidieron abandonar el lugar, antes de que Mason se levantara infectado. Cuando Mason se despertó, unos minutos antes de que él se infectara, Tio aprovechó para engañarlo y convencerlo para unirse a la insolencia. Mason escribió una nota que dice, ¿por qué mis amigos me dejaron aquí? Hay otra nota que dice, mi ojo, las voces, alguien que me ayude. Mason hizo otra nota, un día después de que Waylon habló contigo, que dice así, ayer escuché a el policía Waylon hablando con alguien. Debería de estar preocupado. Está en una nota de los amigos de Mason, vimos a Mason rascarse, tendremos que abandonarlo antes de que se infecte, Lo siento viejo amigo, nuestras aventuras fueron las mejores. La última nota de los amigos de Mason dice así, la radio dice que mañana habrá una gran horda de infectados. Será mejor que nos vayamos de aquí. Y chicos, el modelo de Mason fue hecho por Quantum Aquas. Y el mapa de las animaciones por mí, pero en serio, muchas gracias a Quantum por ayudarme a crear la skin de Mason. Y una cosa que no mencioné es que si los láseres te matan o si alguno de los bots del capítulo 1 de Bug 3 te mata, entonces te sacará el server y te regresará al lobby. Así que intenta no morir. En fin, ahora pasamos con las skins que te da, ¿vale? Al escapar del mapa, al conseguir la skin de Snowy o al conseguir la skin de Golden Ulysses. Si llegas a conseguir a Golden Ulysses, tenemos que irnos por aquí. Ya saben, tocando el pony y después el caballo. Ya saben, tocando el unicornio primero y después tocando la espada que está cerca de Ulysses. En fin, si logras escapar de este hermoso pucho. En fin, si tocaste la espada o tuviste el emblema y obtendrías esta skin. Que vean, chicos, cómo camina. Camina bastante cool, ¿verdad? En plan, enseñando sus músculos. Eso sí es tener músculos. Y viene su animación de estar parado. Se mueve su melena, su hermoso cabello y se besa los músculos. Da una voltereta y listo. Y pues bueno, chicos, si apretan Shift, si están en computadora, pueden activar su animación de correr. Que miren, va en carrera hacia ti. Tal y como te hizo cuando te perseguía en el mapa de Golden Ulysses. Así, chicos, van corriendo y... ¡Woo! Vamos a irnos su melena, chicos. Y se ve bastante guapo, la verdad. En fin, para lo que vinieron, su jumpscare de Golden Ulysses es de esta manera. Ya saben que los jumpscare los activan con la letra F y G de su teclado si juegan en computadora. Pero bueno, chicos, esto sería básicamente Golden Ulysses, el mítico guerrero. Y tenemos un nuevo botón, chicos, el botón de color rojo. Que si lo pisan, les quitaría su morph. Y así podrían entrar de nuevo a los mapas. Es que si tienes un morph equipado, no te deja entrar a mapas. Que es un bug que estoy tratando de solucionar. Pero en fin, por el momento tenemos ese botón rojo que te quita tus morphs. Y pues bueno, chicos, tenemos también a Snowy, que se consigue al tocar esa estrella del mapa. De Piggy Puck 3, capítulo 1. Tocamos, chicos. Y miren esta locura. Está loquito este hombre de nieve. En serio, chicos, me gustó bastante crear esta skin. Que vean, chicos, sus dientes son espectaculares. Y ojo, no se confundan. No es un animatrónico de Five Nights at Freddy's. Es simplemente un hombre de nieve común y corriente que obtuvo la insolencia. Y obtuvo cosas bastante extrañas como dientes bastante filosos. Así que bueno, tiene su sombrero de hombre de nieve, chicos. Y a la vez tiene su corbata. Corbata, ¿estás tonto, morrazo? Es una bufanda. Es una bufanda, perdón por confundirme. En fin. Vemos que tiene unas manos de hombre de nieve, sus pies de hombre de nieve. Pero tiene como una clase de palos de encono de nieve. O algo por el estilo. Y pues bueno, palos congelados. Creo que se les llama. Pero bueno, este es su jumpscare. Como ven, chicos, tiene dos jumpscares. Y en ambos, chicos, te da con sus dos palos congelados. Y miren, chicos, como camina, se ve que está bastante como enojado, ¿no? Con la vida. Y pues bueno, este será el skin número dos de el bug tres de Piggy. Que yo mismo he creado. Y espero que os haya gustado mucho. Pero pasamos, chicos, con las skins que te dan al escapar del mapa. La verdad, el mapa no lo quise hacer tan difícil. Si lo juegas bien, no es muy difícil. Pero créanme que los siguientes van a ser un poco más difíciles. Continuamos, chicos. Continuamos. Y hasta el fondo encontrarían las skins de el capítulo uno de bug tres. Ah, y aquí está el bug, chicos. Si tienes equipado un morph, no te deja entrar a las puertas. Pero eso ya no es tu problema. Ya que pueden usar este botoncito rojo para quitarse su morph y regresar a su avatar original. Y así podrían entrar de nuevo a las puertas e ir a portales de mapas. Continuamos, chicos. Caminamos, caminamos. Así, bien hermosos, bien pampuchos. Y aquí estaría seis skins de Mason infectado, Mason el mamut en su forma no infectada, Beren infectado, Beren en su forma no infectada, Guelon infectado y Guelon no infectado. Así que, bueno, tenemos a Guelon aquí que, por cierto, un detalle que le puse es que te puedes quitar y equipar tu antorcha. Depende de cómo quieras. En fin, su antorcha vemos que está congelada, chicos. No sé cómo salía una antorcha congelada, pero bueno, la verdad creo que queda bastante bien con este personaje de Quantum Aquas. De nuevo, muchas gracias a Quantum por crear esta fabulosa skin. Pero bueno, vemos que tiene una trompa bastante genial de mamut, que ojo, no es un elefante, es un mamut, que aunque están extintos, creo que queda bastante bien una skin de mamut en Piggy, creo que quedaría bastante bien. En fin, vemos que tiene una mano atrás, chicos, de la insolencia, como de las trampas esas aquí camperos, solo que la tiene en su espalda. Y chicos, vemos que perdió una gran parte de su cara, está totalmente pelada. Y también su brazo lo perdió y está lleno de sangre. Pero bueno, vemos que tiene un traje bastante elegante, bastante fino, la verdad. Y este es su jumpscare de meizo. ¡Oh! ¡Ojo, chicos! Al jumpscare, me ha encantado como queda. Es que miren, chicos, como camina con sus grandes pies, pero el jumpscare, o sea, está espectacular. Te da con la mano y después te da con la garra y eso está espectacular. Pero bueno, como el personaje es bastante espectacular, le quise hacer dos jumpscares. El segundo, chicos, no es tan así complicado, pero creo que quedó bastante bien para este personaje de Mason, el mamut. Pero en el caso de que la skin de Mason normal se te haga bastante fea y digas ¡Oh! ¿Qué tiene en la cara? Tienes la versión de Mason no infectado, que es bastante tierna la verdad. ¡Oh, no! ¡Chico, me quedé atorado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oh, no! Dificultades técnicas. ¡Vamos a arreglar eso! Además, chicos, no sé si lo sepan que en esta zona puedes ponerte varios morphs incluidos las de el youtuber iGOOS de Pony Salvaje que le enseñó en su directo de hecho. Pero, en fin, también tenemos a Berlin, a William, tenemos a Flint, tenemos a Daisy Soldada, en fin, muchas skins bastante espectaculares que las puedes equipar aquí y de hecho liberarlos de su jaula. Aunque, por el momento, no funciona muy bien eso, pero pronto será arreglado. Además, chicos, para aquellos que les gusta hacer mucho roleplay, aquí tienen un portal bastante espectacular de un pequeño mapa de capítulo 12. Solo para que lo sepan y también tienen gratis la skin de Sissy Bruja. Digo gratis porque no tienes que hacer nada, básicamente. En fin, chicos, tenemos a Baron, el miembro de la TSP que les voy a explicar un poco más su historia. ¿Qué hacía Baron en un fuerte? Básicamente, él se aburrió de estar en la TSP ya que todos eran un grupo de criminales y ya no le gustaba estar en ese grupo, básicamente. Y decidió buscarse su propia aventura volviendo a sus viejos tiempos de constructor, de reparador, cosas así. Así que se puso bien sus herramientas y fue a ofrecerle a Waylon su ayuda para reparar el fuerte ya que estaba muy dañado en ese tiempo. Pero se infectó cuando Waylon no tuvo la insolencia ya que Waylon directamente cuando tuvo la insolencia fue hacia Baron y Baron no pudo reaccionar a tiempo para defenderse y fue infectado por Waylon tenemos la versión de Baron no infectado que también se ve bastante guapa y te recuerda a los tiempos de Refinery cuando este Baron te perseguía. Un momento morrazo estás meco o algo así estoy meco chicos estoy bastante tontito no les expliqué la historia de Mason básicamente pues no lo entendieron muy bien este Mason fue con sus amigos al fuerte ya que parecía un lugar muy seguro así que así que decidieron quedarse ahí ya que les gustaba bastante el lugar y parecía seguro pero que pasó entonces un día un ataque bastante fuerte de infectados donde el pobre Mason fue atacado pero no le contó a sus amigos ya que tenía miedo de que él fuera abandonado de que lo abandonaran a él así que decidieron no contarles nada de que había sido atacado e infectado pero chicos el efecto ya había sido hecho lamentablemente Mason estaba a minutos de ser infectado y le dio un fuerte dolor de cabeza y decidió echarse a dormir y sus amigos chicos lamentablemente lo vieron rascarse antes de dormir sus amigos Prescott el cerdo Dave el perro y otro más que se movió su nombre pero en fin eso no es lo que importa todos sus amigos lo abandonaron decidieron abandonarlo ya que vieron que se iba a infectar ya hemos escuchado en la radio que el día de mañana iba a haber una horda de infectados y con Mason que se iba a infectar y si lo juntas con que los infectados iban a llegar tuvieron que abandonar el fuerte no había otra alternativa aunque eso incluía dejar a Mason abandonado tuvieron que dejarlo antes de que él se despertara e infectara a todos pasamos pasamos con Waylon chicos que este personaje es un policía que protegía el fuerte pues así que eres como el líder del fuerte él se ocupa de las decisiones y todo eso pero bueno vemos que tiene un uniforme de policía parecido al del oficial Doggy y además tiene sus cuernos de jabalí congelados vemos que tiene la insolencia chicos igual que Mason y la historia de Waylon ya es más triste incluso que la de Mason este personaje no estaba solo en el fuerte tenía visitantes pero no solo eso sino que tenía familia y en el ataque potente de los infectados donde Mason fue infectado también la familia de Waylon fue infectada lamentablemente el ataque fue muy fuerte y la familia de Waylon fue infectada Waylon se desanimó por la pérdida de su familia y ya estaba bastante triste y tuvo que aceptar un trato que le dio el señor de insolencia tío en el que le decía que si aceptaba esta insolencia le iba a devolver su le iba a devolver a su familia y su fuerte y su fuerte iba a ser más poderoso incluso más que ahora y pues chicos como sabemos la insolencia el tío siempre engaña a las personas y Waylon no obtuvo ni a su familia ni su fuerte se hizo más poderoso sino que fue simplemente infectado con la insolencia pobrecito Waylon chicos tuvo que aceptar esa insolencia porque quería a su familia de vuelta Mason en su forma no infectada que veanlo chicos se ve bastante tierno vean como le brillan los ojos chicos y en general está muy muy bien chicos este video es un desastre no les enseñe los jumpscare de los personajes ay 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 no les enseñe el jumpscare ni de Barren ni de Waylon así que pasamos a ello y este es el jumpscare de nuestro amigo Waylon escuchenlo chicos se ve bastante espectacular y pues chicos eso es todo lo que tuvo la gran actualización de Piggy Custom Characters mi juego Piggy Book 3 espero que les haya gustado mucho este video y recuerden que este es el perfil de mi juego así es su foto de perfil y quisiera agradecerles mucho chicos por el apoyo al canal y no solo eso también por el apoyo a mi juego que les están dando recientemente en serio apenas saque el badge de la skin de Snowy y ya tiene más de 100 personas que obtuvieron la skin la verdad muchas gracias por el apoyo chicos son geniales y pues ya chicos les digo que el futuro de este canal es bastante poderoso vamos a tener capítulos de Piggy Book 3 videos bastante espectaculares y espero que les guste el futuro de este canal ahora si chicos ya saben que yo soy Morrazo y nos vemos hasta la próxima en un próximo video adiós ojo pensabas que me iba aquí aquí les va un pequeño spoiler del capítulo 2 de Piggy Book 3 que estoy creando está en proceso chicos pero que sepan que va a salir en 3 semanas o menos el siguiente capítulo va a ser dedicado a Willow a William y a Tigri esos 3 estarán en el capítulo pero será más basado en Willow y en sus pesadillas que tuvo en toda su vida y la estarán persiguiendo en varias de sus etapas de su vida es lo único que tengo que decir chicos por el momento y nos vemos hasta el siguiente video adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!